Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Como verán amigos, después de un año volvemos a este maravilloso lugar que son las fiestas de octubre de Guadalajara en su edición 2024. Bueno amigos, acompáñanos a este bonito recorrido. Vamos para allá. Bueno amigos, empezamos este video en este maravilloso lugar que son las fiestas de octubre en su edición 2024, amigos. Les vamos a poner aquí los precios, amigos, para que ustedes vengan ya preparados. Como verán amigos, este día viernes 4 de octubre es gratis, amigos. Pero ya mañana, 5 de octubre, ya tendrán un costo. Miren, como aquí están. Entradas al doctorio Benito Juárez. Hoy con general 50 pesos, niños y niñas 20, estudiantes y con discapacidad 25 pesos, amigos. Ahorita les voy a poner, amigos, las carteleras. Pero también, amigos, vamos a hacer cola o fila. Déjenme decirles, amigos, que no pueden traer mochila. Tienen que traer, este... Tienen que llevar a una paquetería, no pueden traer mochila. Artefactos punzantes, cámaras de... Profesionales. Como verán, este no es profesional. Pero no pueden traer cámaras profesionales y muchos más, amigos. Vamos a hacer la fila, amigos. Ahorita continuamos. Vamos a ver si ya podemos pasar. ¿Pueden pasar con tu caballero, por favor? ¿Cuántos, perdón? Cuatro. Cuatro, gracias. Muy bien, tenga seguridad, amigo. Es familiar, ¿verdad? Vamos para acá, amigos. Ahorita de seguridad. Sí, pero sí me lo pertenecen a la mujer. No es este... Pero no es profesional. No es profesional de cámara. Pero no le paso para que me revisen. Allá pasamos. Bueno, amigos, continuamos en este marido brutal que nos va a decirles de octubre. ¡Saludazos! ¡Eso! Estudación 2024. Amigos, hay unión contra la calidad, quiero decirles, amigos. Y, increíble, pero qué bueno que hay un control de calidad, pero... Amigas, sí tengan un poquito de cuidado, porque también el maquillaje lo están recogiendo. El maquillaje sí lo están recogiendo. Como digo, yo tuve que dejar mi mochila, mis cigarros, todo. Las pilas no pueden entrar. La cámara estuvo a punto de no entrar, pero como no son profesionales, puedo volver a la cámara, amigos. Vamos para acá. Ahora, amigos, miren, aquí está la taquilla. Un boleto de 20 pesos, 15 boletos de 270, se los voy a poner aquí. Para que vean ustedes. 15 boletos de 20 pesos, 15 boletos de 450, 15 boletos de 250, 15 boletos de 250. Un saludo para México en el flore. ¡Los montados! Este es para acá. ¡Los montados! ¡Ay! Ya casi no me dejen entrar. ¡Pero era amigo, era público! ¡Eso! Si suscríbase, mi amigo, México en el flore, amigo. Aquí estamos desde el primer día. Estamos en el 4 de octubre del año 2024. En las fiestas de octubre, ¿verdad? Así es. Bueno. Disfruchen el buen recorrido con mis amigos. ¡Eso! ¡Ay, apalia! Oye, hasta los calzones me vascularon. Eso sí. ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a darles un poquito. Amigos, voy a quedarme a continuar un rato, pero les voy a dar un poquito de la danza. ¡Ay, apalia! ¡Ay, apalia! ¡Eso! ¡Eso es grande, amigos! ¡Eso es una cultura! ¡Qué bonita danza! ¡Eso! ¡Eso es grande, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, vamos a poner una panza y ahorita continuamos amigos en este video Bueno amigos, continuamos con este video después de saludar a los amigos Mexican Explorer aquí tenemos las ruedas de la Fortuna ¿Y ya saben lo que van en los boletos? aparte amigos no dejen meter tripié para que si quieren traer tripié y aquí les voy a poner amigos vamos para acá jetzt en esta vengan a participar ya vamos a dar inicio a las competencias a las carreras damas y caballeros Otro bonito premio otro bonito regalo vamos señoras, señores, amigos, amigas comen asiento y vayan practicando vamos hay que robar esa pelotita nada mas rodando esa bola robamos la pelotita para que seace el ganador Vamos a jugar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, continuamos con este video, vamos a ver en la gran selva, porque también con nosotros hay competencias, hay carreras, vengas a jugar, vengas a ganar, otro bonito premio, otro bonito premio, otro bonito premio, y vamos a ver cuántos boletos vale, amigos, este juego mecánico, este barco, este juego requiere 3 boletos amigos, ya vieron el peso de los boletos, y puedes abordar al compañero de una golpe si mides más de 90 centímetros, hasta 1.30 amigos, pues, vamos para acá, a la máquina, vamos a ver qué le parezca más, nos podemos encontrar, las sillitas, de los boletos amigos, miren, este color aquí, los boletos, de las sillitas, miren, ya los peques, ay caramba, después de abajo, ahora, me puse bravo amigos, pero miren, es casi 60 pesos, peguen a sus niños algo divertido, que ya no se pierdan ese costumbre, verdad, eso es lo de antes, dejen poquito un celular, bueno, ellos salgan, pero que dejen un poquito un celular, que vengan a la facultad, hasta luego, y les vamos a poner la taquilla, amigos, ya saben, un boleto, 20 pesos, 15 boletos, 250 boletos, 450 boletos, 750, la dinámica del vuelo es presionando, nada más, despacito, el uno está disponible, el full solid, nada más, aquí que hacen, a ver, suavecito, y loco, apuesta de ese lado también, aquí que van a hacer, el uno está disponible, se anima con el uno también, de ese lado el uno está disponible, el siete y el número ocho también están disponibles, a ver que hacen aquí, alguien que va a estar ahí, el siete y el ocho disponibles, el uno está disponible, alguien más se anima, porque estamos a punto de comenzar, con una competencia, bueno amigos, tienen que caer, el siete y el ocho, vamos a hacerle más, la dinámica del torcillo, el 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 torcillo, a la máquina, ve ustedes eso, este juego requiere, dos boletos, amigos, dos boletos requiere este juego, dos boletos, y luego están los torcillos chocoles, y luego para acá, que la gente va a ganar, de que la gente va a ganar, de que la gente va a ganar, y luego para acá, y luego para allá, y luego para acá, y luego para allá, un saludo, también este camioncito requiere dos boletos dos boletos de camioncitos y ya voy a arrancar este camioncito sube y el carrusel dos boletos vamos para este lado vamos para acá cinco boletos amigos ocupan los carritos de chocones ¿de acuerdo amigos? puedes abordar si miren más de unos 20 cinco boletos de los carritos de chocones vamos para acá ya arrancó vamos para este lado ahora sí que amigos horarios, precios, costos, restricciones y más vamos para acá ahora nos vamos a ver vamos para acá vamos para la calica azul para atrás de la calica azul ¿por dónde? por acá miren también el taller amigos para que vengan a pintar buen día eso vengan a desear la mente que tengan buen día vengan a desear la mente arriba vamos para este lado vamos a preguntar a ver quién nos puede dar informe parece que ven ah ya miren o no perdonen una pregunta ¿cuánto? ¿qué pienso tiene la calica azul? ¿ahora no va a haber? que hoy no va a haber hoy va a ser gratis pero los juegos de los niños sí están bien caros ah las máquinas para que se las vayan pensando los bebés ¿verdad? no y dejen de eso las tarjetas están robando el dinero ah o sea que ocupan el taller con tarjeta la calica azul los juegos los juegos y la calica sí a partir de mañana ahora bueno que tengan buen día vamos para acá amigos bueno ya vieron amigos vamos para acá la calica azul vamos a salir por ahí ¿cuánto? a ver dejes algo gracias bueno amigos ¿qué hacemos? vamos para acá amigos pero todos amigos yo les voy a poner la cartelera de todos los eventos que va a haber aquí en el auditorio amigos vamos a poner que hay una pausa porque hay muchísimo que ver aquí donde creo amigos que el día de ahora va a estar la banda el recodo de Don Cruz y Sarga pero todos los voy a dejar la cartelera ahorita que voy a entrar para allá para que vayan viendo quién va a estar ¿verdad? vamos a yo quiero que poner una pausa amigos y ahorita vamos a continuar con este video porque vamos a cambiar de cámara amigos porque esta ya se me calentó pausa y ahorita continuamos luego amigos continuamos con este video vamos al auditorio buenas tardes vamos al auditorio amigos ahorita les voy a poner amigos lo que ahora sí que los artistas que van a estar ahí ahora sí que tocando amigos como les digo amigos ahora sí a mí me querían dejar entrar a videos pero la verdad pues habían dicho cámaras profesionales por eso yo le dije no, cámaras profesionales aquí no me dice cámaras profesionales pero sí hay que seguir el reglamento amigos pero no sé siento que fue un poquito estricto pero nada aquí en verdad nada aquí que lo vean miren amigos aquí de vuelta se los voy a poner amigos para que ustedes vean toda la cartelera amigos que va a haber en el auditorio Benito Juárez este año 2024 aquí la van a poder ver amigos se los voy a poner en pantalla gigante para que se puedan peguen desde luego amigos ahora va a estar la banda el recodo eso sí bueno vamos para acá miren bueno los niños pueden divertirse amigos con el brincolín ya que le pregunto a los jóvenes ¿cuánto vale este juego? ¿cuánto vale? ah bueno 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 como nos dice el chico es divertirse que los niños se diviertan bueno vamos para acá vamos para ese lado si amigos es que está cuidando a la pequeña primero está el cuidado de los pequeños por eso a lo mejor no me puedo decir pero si me esperaron un poquito siempre decía quiero decirles y no podía faltar amigos la rica gastronomía mexicana vean ustedes ay Amalia que es eso Dios mío hasta acá huele bien rico vamos a ver por acá a ver vamos por acá ay 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 vean a la máquina aquí si está sabroso miren miren sé que en el dato ustedes huele bien rico aquí amigos buen día miren miren vamos para acá miren a la máquina igualache prepárselo a usted mismo vaya Amalia y la casa vamos a ver que les puede ofrecer miren miren buen día casazo ¿cuándo quieres? ahora con todo ahora sí ahí andamos miren miren vengan vengan aquí amigos miren 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 un guarache sabroso miren 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 vengan ya se les va a hacer agua a la boca ya que no ven el video miren que tengan buen día gracias miren amigos este sí es un trompo gigante ajayam un sacote del postor se van a comer aquí bueno vamos para acá vamos a darme vuelta por acá vamos a darme vuelta por acá vamos para acá eso por aquí vamos para este lado amigos a ver que les podemos llevar acá porque hay mucho 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 que ver si amigos déjame doy la vuelta la verdad amigos que la telelogía no llega a sus alcances pero si vieran que rico huele amigos que ustedes pudieran rolear hasta allá ahorita vamos a llegar a comer eso se los aseguro eso sí porque este lugar por algo huele muy rico amigos porque va a estar bien sabroso miren 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 guanache 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 veloz a la máquina vamos para este lado aquí 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 la pila ahí vamos a ver a donde se pasa miren 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 pura gente cambiadora ojalo huele bien rico aquí porque porque hay pila porque está sabroso que tengan buen día vamos para acá a ver y así como empieza amigos la magia y así como termina la magia miren miren ya los cares que sabroso ve y allá ya la tapa quitadito para que vean vamos para allá porque hace tanta fila porque huele bien rico quisiera que oliera miren vamos para este lado miren vamos para acá amigos y hasta segundo piso que huele queso ojalá amigos no me quimbre la mano ah caramba acá está humito sale padre santo brocheta todo todo el sabor carbón eso ven allá miren 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 que rico que tengan buen día saludos gracias ven para acá ven para acá ven para acá saludos a mi hermana saludos a mi hermana a su hermana a su hermana a Nina eso saludos a Nina desde las fiestas de octubre y a Ceci eso y a Ceci que tengan buen día gracias por seguirme hasta luego hasta luego hasta luego vamos para acá que es bonito lo bonito amigos vamos para este lado ay mal ahora se ha cotorreado amigo chido padre miren allá que paso vamos para acá vean eso vean eso 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 miren ese corte ay 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 miren nomás venga la gente hasta el agua hasta el agua se le va a hacer la boca ok miren nomás patrón que tengan mal día bueno vamos a hacer la barra y eso es un saco eso eso ahora vamos con usted vamos con usted miren de que está picando aquí esta es la carne adobada al carbón todo eso tenemos de este asado arrachera todo el carbón y como lo está viendo riquísimo riquísimo aquí si no le gusta no paga ni el refresco venga venga vengan goziburros y guaraches jefe venga ya que no le gusta no paga que no le gusta no paga vaya madre que tenga buen día que pasa vengan vámonos por acá que bonito no pago que chido amigos a la máquina genial abrazo y acá miren los sacos estos como estamos eso vámonos por acá que chido que padre amigos a la máquina está una araña venga la araña para acá a ver vaya madre eso es todo la araña vamos para acá amigos saludos otro trompo gigante bueno chidi guarachón junior que es a la máquina pero aquí son tortillas recién paliadas recién hechas que ganes guarachotes eso son guaraches que ganes guarachones y aquí a la máquina que va a pasar madre mía y esa piñora no puede faltar ¿verdad? que tengan buen día ahí nos vemos vamos para acá amigos que bonito lo bonito la máquina buen día lleno de gente amigos por eso les digo que es un lugar muy familiar le pueden traer a su familia y pegan una seguridad muy grande por eso amigos el filtro a veces me parece muy bien que haya un filtro porque para que no vaya a pasar un problema amigos que no vaya a pasar hola que no va a pasar eso lleno de gente eso sí a ver si ¿a dónde le damos? pega para acá ¿a dónde le damos? ¿a dónde le damos? ¿a dónde le damos? ¿a dónde le damos? perdón me he removido la cámara aguante Paco vamos para este lado lo más que no olviden la música amigos hay que correrle córrales porque hay música o le ponemos una montada a los proyectos de autor para que no se oiga acuérdense amigos que lo más tengo yo 56 segundos para librar la música ya empezamos con los juegos miren amigos los patitos venga para acá y vamos a ver qué más vemos allá aquí también amigos está el tiro blanco a la máquina que tiene mucha buena puntería eso sí miren 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 a todos pega miren es lo que yo iba a decir le pegó doble veces eso vale doble qué buena puntería tiene el patrón eso sí miren amigos igual la puntería jefe eso miren amigos este que es un patrón boleto este no es un pulpo con nube o globo globo celotático el carrucialito buenos días venga para acá a ver cuántos minutos llevamos miren amigos allá también tenemos uno que supra dos boletos no podía faltar el de dos boletos y vamos para acá porque ya pasó el coparreo ah caramba esto es mucho para mí esto es una nave espacial ay mire a ver este que es este no es un boleto o qué tiene muy buena puntería lo felicito muchas gracias ¿cuánto valdría este juego? cuánto vale? le vale ochenta pesitos amigos ¿80? ¿para cuánto? cabe seis pesos cada uno de ochenta pesos así es ¿cuántos minutos dura? depende del chico que elija aquí va a tener dos miren hacia el lado ah mira o sea que yo puedo durar dos minutos así es puede durar cuatro puede durar seis y aparte el que tú elijas puede durar seis es para seis pesos la nave espacial es para seis personas la nave espacial y ochenta pesos por persona y según el video que ustedes cojan es el tiempo que va durar hasta el Halloween que tengan buen día igualmente venga para acá vamos para acá amigos qué bonito lo bonito a la máquina porque vamos porque está bien chido amigos bien padre padre maravilloso beautiful precioso bonito chido como le quieran llamar amigos sí yo soy multilinguaje bueno estamos teniendo dos boletos que ocupa este este juego y aquí el juego ocupa tres boletos amigos el carrusel ahora la máquina pero hay música vamos a ver si la legramos si no le ponemos una ahí está la chiquera o qué zona son las para ganarse una moneda de cinco pesos ahí van a venir eso dan el saludo más el saludo más el saludo eh también bueno bueno continuamos antes de que piden la música si no les vamos a poner la música montada solo acomodando niñas pestañas y por ahí dice la peluca faustiza porque nos vamos a ir con la máxima velocidad la máxima sacudida pero ahora buen sentido más larga es muy bien mami vamos a empezar el reverto mami que no me quedan dejar las cámaras es el instalador menos valga mi dios bueno vamos para acá vamos para este lado a estos no sepan ¿por qué se preocupan amigos por la música no pude decirles hola o ¿qué es? ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? allá ¿ahá? ¡Suscríbete! 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 boletos en el carrusel buenas tardes tiene un precio de la pista de hielo tiene un precio de la pista de hielo 100 pesos media hora y los boletos que compren en el carrusel bueno que tenga un buen día para ser feliz a un niño no tiene precio que tengan hasta luego gracias amigos hasta luego que para ver amigos hay que gastar precios para que lo traigan y miren ahorita no está lleno para que disfruten que tengan un buen día hola amigos vamos para acá vamos para este lado ahora la pista de hielo amigos está la orilla está la orilla amigos del auditorio y vamos a darles una investigadita vamos a buscarles por el otro lado a ver que tal está el el palenque pero vamos a ver los juegos de aquel lado del palenque porque ya les dejé amigos ahora sí que los artistas que van a estar en el auditorio benito juárez iba a ser un walking tour amigos pero no puedo estar sin hablar la verdad que no para que te dé una idea amigos no más que te voy a seguir la danza y nos alcanzamos de vuelta para la danza continuamos amigos por el lado derecho acá por el lado del palenque amigos por si que los saludosos eso carolina di eso aquí estamos carolina di eso los mismos de medrano eso la bolita la bolsa más bonita de medrano que tengan un buen día gracias vamos para acá amigos vamos para acá amigos hay amigos que es bueno conocer este encontrar gente que nos conoce vamos eso vamos para acá hay muchísimos amigos que ver aquí gente conocida amigos gente que nos encontramos hola eso nos vamos a ver esta música amigos el que quise yo este Me vano con aquel lado, pero luego todo es Vamos a mostrarles la cartelera, a ver si está lista la de Palenque, amigos La cartelera de Palenque, de las fiestas de octubre Aquí está, amigos, la cartelera de Palenque, miren Veanla ustedes La cartelera de Palenque de las fiestas de octubre, aquí la voy a poner, amigos A la máquina Lloris, Áraga, la trae Alcano, Pancho Barranza, Quisque Nodal, María José Acá no tienen amigos, no más que hay música Hay que reírnos, amigos, amigos Bueno, nos vamos a dar la vuelta, amigos, porque traigo las dos camas con la mano Desgraciadamente no me pude saber traernos sola No traigo mochila Tengo que dejar una paquetería improvisada, pero me sirvió Bueno, amigos Más que sigue música ya, no Más para este lado Eso, saludazos Y bueno, amigos, aquí con este filtro nos vamos a expedir Para que vean ustedes Bueno, amigos Nosotros ya estamos terminando el video Llegan para acá Con este filtro nos despedimos Bueno, nos damos la vuelta, amigos A la máquina Bueno, amigos Bueno, amigos Espero que haya sido usado este video De este marido es un lugar Que son las fiestas de octubre Estudios 2024 Este día 4 de octubre del año 2024 Bueno, amigos No olviden suscribirse Dejar su like Tocar la campanita Para que este canal siga creciendo Nos vemos Eso, que bonito lo bonito, amigos Para que hiciste este marido es un lugar Tiene magia, eso sí ¡Nos vemos!